¿Cómo estás Pedro? ¿Cómo no tenerte de vuelta aquí en AR7? Contento, gracias por tenerme, feliz de estar acá, especialmente con un nuevo disco debajo del brazo, como decimos por ahí, ilusionado, muy orgulloso de La Neta y contento, gracias por el espacio. Oye Pedro, esta es tu sexta producción discográfica, cuéntame un poco más sobre ella. La Neta es una colección de verdades, son historias, experiencias e introspecciones que he tenido a través de estos últimos dos años. La pandemia me lleva a esos movimientos emocionales, vivenciales y me lleva también a construir un espacio de trabajo, un estudio de grabación por todo el distanciamiento, lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Así que el disco se hace netamente en mi casa, de principio a fin y eso le da una vulnerabilidad y una honestidad particular que no hubiese podido conseguir en ningún otro sitio. Vamos a hablar de sentirse cabrón, que yo siento que es algo importante también. Todos tenemos eso, como tenemos días malos, tenemos días que nos sentimos increíblemente bien, que nos vemos bonitos en el espejo, caminamos con toda la actitud y no hay nada que nos detenga y nos lanzamos al mundo con esa energía. Hablamos de amores fallidos, de relaciones fallidas, de amor bonito, hablamos de declaración, hablamos de la muerte, pero de perspectiva en celebración de vida más que énfasis a una perspectiva de dolor. Hablamos de la tristeza, de la soledad, de la depresión, de la gratitud y es un disco, un recorrido de quién he sido yo y mis movimientos emocionales en estos últimos dos años. Yo siento que los discos deben ser una fotografía actual del artista en ese momento de su vida y eso es lo más que intencioné en este disco. Siendo un disco muy personal, siempre me gusta aclarar que la intención siempre estuvo de crear una dinámica de espejo y reflejo y buscar esa conexión. Yo siento que lo que vives tú lo vive todo el mundo. Yo lo hablo desde mis realidades, ¿verdad? Con la ilusión de que resuene. Pedro, cuéntame, ¿de qué manera ha influido México en ti y por qué ese nombre en tu disco? Yo he tenido la dicha de haber vivido allá un año y pico en mi faceta actoral. Tengo grandes amistades, colegas mexicanos y los grandes artistas mexicanos de todas las generaciones han sido de influencia para mí y seguramente para muchísimos colegas. La neta, me encanta la frase que significa verdad absoluta, tiene peso y también me gusta que ya nuestros coloquialismos y regionalismos se van haciendo menos regionales y más universales. Siento que ya hay frases de cada país que se pueden utilizar en toda Latinoamérica y poco a poco nos vamos uniendo más de cierta manera. Me pareció bonito porque es un disco que habla absolutamente de eso, de un lugar de honestidad, de vulnerabilidad, de transparencia. Hay una canción también que se llama La neta en el disco por una experiencia personal y al cerrar el concepto lo vi clarísimo que el nombre encierra la definición y la intención del disco. Pedro, sabemos que este disco lo hiciste prácticamente en tu casa. Queremos saber qué tanto influyó tu familia en este disco. Qué bueno que preguntas. Mi hijo, el concepto sónico del disco nace por mi relación con mi hijo mayor, ya vi con Amex de 17 años, que es melómano y tiene un gusto y es lindo en la música. Tenemos una dinámica donde compartimos música. Él me enseña lo que descubre, yo le enseño de mi lado. Y, interesantemente, la gran mayoría de las cosas que resonaban, que él me compartía, tenían como influencia música de los 90, que es la música que yo escuchaba a mis 17 años. Entonces me pareció bonito un camino de sentido que conozco, donde podía trabajar con honestidad y diversión, sobre todo. Juntar esos dos adolescentes en esa dinámica me pareció bonito. También hay mucho sonido de Nueva York. La gran mayoría de mi familia inmediata vive en Nueva York. Yo vivía ya 10 años. Y, pues, eso fue instrumental para mi desarrollo artístico y personal y creativo. Entonces, mucho sonido viene de esa etapa en Nueva York. El urbano que hay en el disco es un poquito más. De soul, de hip-hop, hay rock alternativo. Y pop siempre. Y de ahí nace. Así que mi familia siempre es de influencia en mi música. En este caso, mi hijo es mi maestra. Así que son enorgulleces y lo hace especial. Sabemos que estos 10 temas nacieron de tu puño, letra y corazón. Pero queremos saber si tienes algún consentido dentro de este álbum. El disco que más difícil se me ha hecho es coger cambio todos los días. Tú sabes, todos los días. Ahora mismo diría que ya los sencillos han salido gracias a la fiesta y volver a casa, que son muy, muy especiales para mí. Y de peso en el disco. Ahora mismo estoy entre Me Siento Cabrón y la neta. Son mis temas favoritas de hoy. Mañana seguramente o al final de esta entrevista cambio de parecer. Pero en este disco tienes colaboraciones con otros artistas como Ñejo y Lali. Háblanos un poco sobre esto. Ya llevaba tiempo con ganas de trabajar con ambos. A Lali la conozco de hace varios años. Habíamos explorado en el estudio creativamente. Tocábamos en un escenario unos premios junto a Farruko hace unos años también. Pero nunca habíamos compartido canción. Sabemos lo talentosa, versátil, actriz, intérprete, compositora, bailarina que es Lali. Además de un ser humano espectacular con una ética de trabajo impresionante. Agradecido, hermano. Su contribución fue de sumar de química genuina en una canción que requería esa intimidad y esa complicidad. Un tema que es una llamada telefónica conversacional entre una pareja que quedó increíble. Se ha convertido en uno de los temas favoritos de inmediato. Igual con Ñejo. Ñejo es un tipo que yo llevo con muchas ganas de trabajar hace mucho tiempo. Tan pronto yo escribí Ojos Claros. Nunca escribí un segundo verso porque siempre visualicé que lo que iba era un rap duro, real, de vieja escuela, calle. Y Ñejo es la especialidad de la casa y no defraudó. El tipo al contrario le metió súper duro y contento, contento de contar con esos dos titanes en el disco. Oye Pedro, muchísimas gracias por esta entrevista. Qué rico tenerte aquí en AR7. Pero te cedemos los micrófonos para que tú puedas saludar a toda tu audiencia panameña. Familia de Panamá, aquí Pedro Capó enviando todo mi cariño. Loco por reencontrarnos, agradecido por el espacio que le dan a la música en su vida. Acá les presento mi nueva producción La Neta, hecha con mucho cariño. Espero que sea de contribución y que la disfrute.